En otros asuntos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, así como al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero. Estas son las fotografías. Esto luego del desencuentro derivado de la crisis ambiental generada en el río Sonora por el derrame tóxico. En la reunión que se llevó a cabo de manera privada en el complejo de Bucareli, se acordó mantener un diálogo permanente y trabajar de manera coordinada para resolver de manera conjunta la problemática de la población afectada. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.